¿Notas tu espalda baja muy bloqueada y rígida y tienes la sensación de necesitar un crujido para liberarla? Hoy voy a enseñarte 4 maneras de hacerlo fácilmente y de forma segura sin moverte de tu casa. Yo soy Marco Sacristán, tu fisioterapeuta favorito y esto es fisioterapia a tu alcance. Accede a más de 500 vídeos a través de mi aplicación. Descárgala en la esquina superior derecha de la pantalla. Antes de comenzar, si tienes una hernia discal o crees que puedes tener una, te desaconsejo realizar las 3 primeras técnicas. La cuarta, sin embargo, será muy útil para estas situaciones y te ayudará a aliviar el dolor. Puedes moverte fácilmente por el vídeo a través de los capítulos en la barra de reproducción. La primera técnica se realiza tumbado. Puedes hacerla sobre tu cama o sobre tu sofá cama. Para llevarla a cabo, túmbate boca arriba. Flexiona la pierna hasta que se encuentre a 90 grados respecto al tronco. Desde aquí, deja caer la pierna hacia el lado contrario hasta que la rodilla toque con el colchón. Coloca tu mano izquierda sobre la rodilla y presionará hacia abajo para que no se despegue. La mano contraria debe abrirse lateralmente como si fuera un libro. Dirige la mirada hacia la mano para añadir una mejor rotación de la parte superior del cuerpo. Una vez que llegues a esta posición, aumenta la presión sobre la rodilla e intenta llegar lo más lejos posible con la mano. Esto aplicará una fuerza de rotación y torsión en tu zona lumbar, lo que provocará el chasquido. Aplica la técnica en series de 5 segundos. Empuja la rodilla hacia el colchón y tira con tu mano hacia el lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5. Relaja. Otra vez empuja con la mano hacia la rodilla y abre el brazo lo máximo posible llevando la mano lo más lejos posible. 1, 2, 3, 4 y 5. Y relaja. Una vez más empuja con tu mano, el brazo contrario se abre llegando lo más lejos posible. 1, 2, 3, 4 y 5. Realizar la técnica para el lado contrario es exactamente lo mismo. Flexiona tu rodilla 90 grados con respecto al cuerpo, déjala caer hacia el lado contrario hasta que toque el colchón y con la mano apriétala fuertemente para que no se despegue. A continuación, con el brazo contrario, ábrelo lo máximo posible para aplicar una fuerza de torsión sobre la columna. Muy bien, esta segunda técnica es mi favorita, ya que podemos ser mucho más precisos a la hora de dirigir el crujido. Para realizarla solo necesitarás un sofá como este. El único requisito es que el sofá mida más de lo que mides tú. Túmbate de lado al borde del sofá. Importante que tengas las piernas completamente estiradas. A continuación, hay que localizar la espina ilíaca postero superior desde la cual aplicaremos presión para la manipulación. Para encontrarla, suba un poquito tu camiseta y palpa tu zona lumbar. En el centro tenemos la columna vertebral que dibuja un surco entre los músculos para vertebrales. A ambos lados de la columna, a unos 2 o 3 centímetros, justo por encima de las nalgas, encontrarás dos picos o rebordes duros que sobresalen de la piel y forman un par de hoyuelos. Ese es el lugar exacto donde se encuentran las espinas ilíacas postero superiores. Muy bien, una vez que hayas localizado esa espina ilíaca postero superior, coloca el pomo de la mano, es decir, esta región, justo sobre ella. De la siguiente manera. Colocada la mano, vamos a colocar las piernas. La pierna superior tiene que colocarse cruzada, poniendo el pie justo por detrás de la rodilla, tal y como te muestro en pantalla. Los brazos pueden colocarse a lo largo del sillón, si tienes un sillón en forma de L como el mío, o simplemente apoyando la cabeza con el codo flexionado. Es importante que con la parte superior del cuerpo apliquemos una cierta rotación, como si quisiéramos llegar más lejos con la mano. Esto ayudará a que la manipulación se realice de manera más exitosa. Si tienes un sofá en forma de L, simplemente desliza tu mano hacia el exterior. Si no lo tienes y tienes que colocar tu cabeza sobre el codo, intenta realizar lo mismo. Que el hombro izquierdo se desplace lo máximo hacia afuera para así aplicar una cierta rotación de base. Muy bien, recordamos los parámetros. Pie por detrás de la rodilla, mano en la espina ilíaca postero superior y, por último, rotación con el miembro superior. Desde aquí, lo que tenemos sobre todo que evitar es que el cuerpo rote completamente con hombros y piernas y nos encontremos prácticamente mirando al suelo. Lo importante es que los hombros se queden fijos, que te mantengas mirando hacia el techo para fijar esa posición de hombros y que dejes caer tu pierna hacia afuera para imprimir así una rotación a la columna lumbar. Llegará un momento en el que verás que cuanto más empujas la pierna, más arrastra los hombros. Ese será el punto de rotación máxima. Tienes que detenerte ahí, tirar con los hombros hacia el sofá, mantener la mitad hacia arriba, rodilla hacia abajo y aplicar una presión con la mano hacia abajo. Suave, muy, muy suave. Mantén la presión cinco segundos y relaja. Lleva un poco la rodilla para aliviar tensión, déjala caer hacia abajo, hombros fijos, mirada al techo, empuja con el brazo. Dos, tres, cuatro y cinco. Y relaja. Seguramente cuando apliques esa suave presión, alguna vértebra saltará y notarás un agradable crujido. Hombros fijos, mirada al techo, dejamos caer la pierna suavemente y empujamos con la palma de la mano hacia abajo sin mover los hombros. Muy bien, una más, relaja pierna, baja hacia abajo, hombros fijos, empuja con la mano. Tres, cuatro y cinco. Y relaja. Muy bien, ¿qué te ha parecido? ¿Has logrado crujir tu espalda con esta técnica? Si no es así, te invito a probar con la siguiente. Tercera manera de crujir o tronar tu columna lumbar. Siéntate en el suelo con las piernas estiradas. Aleja un poquito el apoyo de tus manos. Vamos a continuar con el mismo lado. Vamos a crujir o tronar el lado derecho. Así que cruza tu pierna derecha sobre la izquierda. Que el pie quede bien pegado a la rodilla. Desde aquí, coloca tu brazo izquierdo, brazo contrario, al exterior de la rodilla derecha. Verás que tanto el codo izquierdo como la rodilla derecha tienen que quedar en contacto. Con el brazo derecho vamos a reubicarnos llevando el punto de apoyo de la mano hacia atrás e incluso un poquito más lejos. Depende de tu anatomía y de cómo te sientas cómodo. A continuación, empuja con tu codo izquierdo la rodilla hacia dentro y gira tu cuerpo lo máximo posible mirando hacia detrás. Mantén durante unos instantes y relaja. Y repite. Después de hacerlo una vez, seguramente puedas encontrar maneras de mejorarlo. Ya sea alejando un poquito la mano, llevándola un poquito hacia dentro, cambiando ligeramente el apoyo del codo. Lo importante es que encuentres una posición que te sea cómoda y que notes que tira a nivel lumbar. Para mí, lo más importante en esta técnica es que empujes bien con el codo contra la rodilla, ya que es ese brazo de palanca el que te va a permitir rotar sobre tu propio cuerpo. Realiza un par de repeticiones por lado y nota que el lado se encuentra más flexible o más rígido. Vamos a realizar lo mismo con el lado contrario. La pierna izquierda se cruza sobre la derecha. A continuación, el codo derecho se posiciona contra la rodilla izquierda. La mano izquierda se recoloca para encontrar una posición cómoda. A mí me gusta colocarla más lejos y más hacia detrás. Desde aquí, empuja con tu codo la rodilla izquierda y gira tu cuerpo mirando con la cabeza hacia detrás. Mantén unos instantes. Relaja y cambia el apoyo del codo o de la mano para que sea más cómodo y logres aplicar más presión sobre la columna. Una última vez. Apoya con el codo, gira la cabeza y el tronco y mantén la posición tanto tiempo como quieras. Muy bien. Otro de los puntos importantes es la mirada. Cuanto más mires hacia detrás, cuanto más gires este cuello, mayor será la tensión que vas a provocar en tu zona lumbar. Esta última técnica forma parte de mis técnicas estrella para el tratamiento de la hernia discal. Para llevarla a cabo, lo único que necesitarás son dos sillas. ¿Quién no tiene dos sillas en casa? Muy bien. Coloca una silla a cada lado. Apoya bien tus brazos sobre ella. Coloca los pies ligeramente por detrás porque vamos a flexionar las rodillas y quedar suspendidos con el único apoyo de los dedos de los pies. Si eres capaz de llegar hasta esta posición y no te tiemblan los brazos, puedes realizar pequeños movimientos con las piernas, movimientos pendulares con el fin de decoaptar y descomprimir toda esa zona lumbar. Es muy probable que durante el proceso notes o escuches algún crujido en la zona lumbar. Si el apoyo de las manos sobre las sillas te resulta demasiado doloroso, coge dos cojines y colócalos entre la silla y tus manos para que sea más sencillo. Vamos a hacerlo juntos. Dos cojines, dos manos, dos sillas. De nuevo, apoya tus manos, pon la punta de los pies hacia detrás, inclínate hacia adelante hasta quedar suspendido entre el peso de tus manos y la punta de tus pies. Respira. Cierra los ojos. Relaja toda la zona muscular abdominal. Si te mantienes tenso y con los abdominales contraídos, esa decoaptación lumbar no será posible. Así que relaja muscularmente tus abdominales lo máximo posible. Y si eres capaz, realiza pequeños movimientos pendulares con las rodillas para aumentar la decoaptación. Muy bien, voy a darme la vuelta y a realizarlo del otro lado para que lo veáis con más detalle. Manos apoyadas en las sillas, punta de los pies hacia detrás, apoyo las puntas, me dejo caer hacia adelante, flexiono las rodillas y relajo toda la musculatura abdominal y lumbar. Y si mi cuerpo me lo permite, puedo realizar movimientos pendulares con las rodillas para aumentar así el efecto de descompresión. ¿Qué te han parecido mis técnicas? ¿Has logrado crujir o tronar tu espalda con alguna de ellas? Escríbeme en los comentarios cuál te ha producido más alivio y comparte este vídeo con aquellas personas que necesiten un alivio similar. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te está gustando, porque te está siendo útil o porque quizás estés enamorado de esta calva. Suscríbete para que puedas verla más a menudo y comparte el vídeo con aquellos que lo necesiten. Si lo que buscas es una atención personalizada y un programa de ejercicios para dar solución a tu lesión, puedes contactarme en mi nueva plataforma fisioterapiaatualcance.com para que me ocupe de tu caso personalmente. Un saludo, espero verte en el próximo vídeo.